¿Qué opinás de trabajar en relación de dependencia aquí? ¿Te gustaría o te sirvería seguir así? Y a mí me sirve así que no puedo trabajar cuando yo quiera. Si es por comunicia de dinero, nos conviene hoy trabajar como estamos trabajando. Yo tengo hijos, me acomodo cuando puedo. No necesitamos ningún criminalista ni nadie que nos maneje. El sindicalista en este país es el único que ha hecho daño a los que trabajamos. Que se hagan a la buraco nosotros en la moto, si quieren la derecha. Y no puede ser que nos vengan a tocar el bolsillo cuando nosotros pusimos el pecho en la pandemia nadie nos preguntó si nos faltaba algo. Es injusto lo que está pasando.